Abre los ojos. Bienvenida a Tania Sánchez, quien es directora de la Coordinadora de la Mujer. ¿Cómo está Tania? Muy buenas noches. Coméntenos, por favor, acerca de este trabajo que se viene realizando de manera conjunta. Primeramente, quisiéramos conocer los hechos que se han registrado. Ya van 51 feminicidios que tenemos en nuestro país en lo que va del año. Explíquenos, por favor, cuál vendría a ser la causa de estas agresiones. Bienvenida. Buenas noches, Denise. Y un saludo a toda la audiencia. Lamentablemente, bueno, nos convocan estos temas. Y creo que, bueno, la iniciativa de Bolivisión y la articulación que estamos generando varias instituciones con alcance nacional en torno a no solamente hablar sobre la violencia, sino qué hacemos todos y todas para vivir sin violencia, ¿no? Y bueno, dentro de esto, y aquello nos convoca, y como tú lo dices, y con el último informe que la Fiscalía ha presentado, este año se han incrementado los casos de violencia en contra de las mujeres, la violencia intrafamiliar, ya van más de 40 mil casos a la fecha, 51 feminicidios. Y todos, lo que tú decías, nos preguntamos qué pasa que se está incrementando, por qué la violencia, ¿no? Y ahí que creemos, y bueno, desde hace mucho lo venimos planteando, esto es fruto del sistema patriarcal, ¿no? Que nos subordina a hombres, a mujeres, a la madre naturaleza, y que se manifiesta a través de distintas expresiones o privilegios que tenemos ambos. Lamentablemente, una expresión del patriarcado, que es el machismo, asume la propiedad sobre el cuerpo del otro, ¿no? Y esto y estas desigualdades, además las profundas desigualdades, se traducen prioritariamente sobre el cuerpo de nosotras las mujeres, ¿no? En cualquier clase social, condición económica, lo que fuera, siempre son las mujeres las que están en mayor desventaja. Y la violencia se expresa porque, bueno, está habiendo una respuesta también, violenta así, de prioritariamente hombres, ante el hecho de que cada vez más mujeres nos animamos a decir, yo puedo sola, yo puedo estudiar, yo puedo trabajar, me puedo mantener, tengo derechos. El hecho de que alguien venga, me subordine, o quiera golpearme, o me agreda psicológicamente, ¿no es cierto? O sea, cada vez más hemos ido avanzando, no en vano tenemos a nivel del país una de las legislaciones mucho, muy, muy avanzadas, solo que la aplicación de la legislación no ha ido de la mano de, bueno, de estos avances, ¿no? Como decíamos, el tema de la ley 348, que tal vez no ha puesto freno a estos casos de feminicidio que se han registrado en los últimos años, porque tomamos en cuenta que han ido subiendo, se han ido incrementando, ¿o es que no ha habido más denuncias? Son ambas cosas. De hecho, una ley no soluciona el tema por sí sola, ¿no? Y tenemos que ver también toda la cadena. El, ¿qué hacemos para evitar a tener más de 40 mil casos de violencia intrafamiliar, 29 casos por día de violencia sexual, a niñas, adolescentes, cada tres días muere una mujer por el hecho de ser mujer, más o menos 100 casos de violencia, denunciados, denunciados nada más, ¿no? Entonces, efectivamente, a través de campañas que decimos, no estás sola, denuncia, generamos una respuesta también para que cada vez más mujeres, familiares, incluso digan, mira, no te aguantes, ¿no es cierto? La cosa es, ¿cómo hacemos para no llegar a aquello? Y es también lo que la ley no ha avanzado en su aplicación plena, que es, ¿cómo hacemos para prevenir la violencia, para desnaturalizarla, para decir, la violencia no es normal, ningún tipo de violencia. Correcto. ¿Cuáles vendrían a ser, Tania, las consecuencias, para terminar, por favor, de estos feminicidios que se han registrado en los últimos años? Bueno, creo que las consecuencias están visibles. Lo veíamos en la nota anterior que ustedes hacían, que no afecta solamente, la violencia no afecta solamente a la mujer que ha sido violentada, a la familia, nos afecta a todos y a todas. Desde el hecho de que naturalizamos, de que vendemos incluso la violencia, ¿no? De que generamos sociedades desiguales. Entonces, es necesario que todos y todas nos plantemos también el, ¿qué hacemos? Si bien exigimos a las instancias del Estado porque tienen la obligación, nosotros y nosotras como ciudadanos y ciudadanas, también tenemos la obligación de ejercer derecho, ¿no? Y de cumplir derechos. Y parte de aquello es también el decir, bueno, basta, no reproduzco, y no es el tema de solamente el golpe, el insulto, es a veces hasta la ridiculización al ser hombre y al ser mujer, ¿no? Es cuestionarnos al final y avanzar en función a eso que nos hemos planteado, creo, desde hace varios años ya, y que es una propuesta y demanda desde las distintas organizaciones de mujeres que es la despatriarcalización. Una sociedad que proteja la vida, que ponga la vida en el centro y que no tolere la violencia va a ser mejor en todos los sentidos. Y como decíamos, tenemos el derecho de abrir los ojos. Así que queremos, muchísimas gracias, Tania, por acompañarnos en esta oportunidad y queremos nuevamente invitarlos a todos ustedes a que se sumen a esta campaña. Veíamos recientemente el caso de la señora Virginia que se está desesperada y hay varias instituciones que se van a ir sumando para hacer seguimiento y para apoyar a estas mujeres que deciden poner un alto y sobre todo erradicar la violencia.